Una de las primeras reseñas que hice en el canal fue al tan amado y favorito de todos, Freedom Unite. La esencia de Monster Hunter, el inicio de una saga espectacular. Si ya conocen el canal, ustedes saben que a mí Freedom Unite no me gusta, ya que es el Monster Hunter que menos he disfrutado en comparación. Y hace poco estuve jugando Monster Hunter 2 y debo admitir que me gustó mucho más que Freedom Unite. Pero, ¿por qué? Bueno, no es un odio focalizado específicamente a Freedom Unite, aunque podría parecerlo, ya que esto ha ocurrido dos veces en la saga, y posiblemente ocurra una tercera vez. ¡Suscríbete al canal! 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 es el Monster Hunter que está más balanceado de toda la saga entonces no tendría por qué suponerme un reto usar un estilo diferente al que la mayoría utilice porque al estar balanceado mi estilo sería perfectamente igual de útil que el de un Speedrunner que utiliza valor con katana ¿verdad? y es que en Generations tuvimos de vuelta los estilos que vimos en Monster Hunter Frontier replanteados a la cuarta generación esto fue debido ante la alta exigencia que Double Cross planteaba al introducir estos monstruos conocidos como los monstruos mutantes que eran una variante de monstruos que eran mucho más fuertes y tienen mucho más ataque y mucha más vida los estilos vendrían a servir como de cojín para poder sobrellevar a estas casas que ahora se nos planteaban como más difíciles y mucho más retadoras el problema es que no están balanceados gente, realmente no están balanceados los únicos dos estilos que merecen la pena son Sombra en Monster Hunter Generations Base y Valor introducido en Monster Hunter Generations Ultimate y siendo el que viene a reemplazar Sombra en estricto rigor ambos dos son estilos que te permiten tener evasiones sumamente amplias y sumamente permisivas permitiéndote literalmente ser invulnerable a la gran mayoría de los ataques que normalmente te matarían en Frontier los estilos simplemente añadían uno que otro movimiento y te cambiaban la forma en la que jugabas una que otra arma pero Frontier es harina de otro costal y aquí en Generations los estilos están claramente desbalanceados tirados todos para un lado no voy a meter a Frontier aquí en esta discusión porque creo que sería trampa porque es el Monster Hunter que hasta el momento menos he jugado entonces me estaría quemando sin necesidad de hacerlo por lo que voy a preferir centrarme en lo que Double Cross me ha entregado como los estilos estos estilos, si eres un jugador veterano podrás reconocer mecánicas de juegos anteriores en cada uno de ellos por ejemplo, el ariete tiene muchos de los combos que vimos en Monster Hunter Freedom United pero llegado a este punto yo ya me quedé estancado con el estilo ariete y no puedo seguir sobrellevando las casas de rango G con este estilo porque hay monstruos que específicamente me piden utilizar estilo valor o sombra para poder sobrellevarlos uno de estos podría ser el Valkstrax por mencionar algunos o el Rayang entonces, a la hora de escoger qué estilo vas a utilizar vas a tener también que pensar con qué arma te sería más cómodo utilizar ese estilo yo hasta el momento la única arma que he visto que combina muy bien por lo menos para mí con un estilo en particular es la espada y escudo con sombra es la única combo que conozco yo y que a mí actualmente se me hace cómoda de jugar hay otras combinaciones como hacha espada aéreo que también sé que existen pero a mí personalmente no me gustan no me siento cómodo utilizándolas por lo cual, al no poder utilizar estos estilos que técnicamente sean meta me estanco y no puedo seguir avanzando así también existen otras variaciones como Gunlands Valor o Longsward Valor que son como las más populares y las más utilizadas dentro del meta de este juego entonces, al final, si quiero jugar como me gusta tengo que sacrificar comodidad versus eficiencia es complicado es muy complicado de tratar esto es sumarle el inconveniente de tener que farmear mutantes para poder conseguir un equipo decente que era de lo que me refería anteriormente sobre los monstruos a los cuales vinieron a reemplazar el meta de todos los monstruos de generaciones pasadas ahora las mejores armas la mayoría son de monstruos mutantes y una de las que personalmente yo quiero intentar sacar son las armas del Gamoth Glacial que, de hecho, el Gamoth Glacial no es nada del otro mundo pero sí se hace pesado cazarlo en solitario por lo cual, inevitablemente requiere la ayuda de otra persona personalmente no pienso que los mutantes sean un problema lo que sí el problema es lo pesado que se vuelve a tener que farmearlos para poder conseguir mejorar el equipamiento al máximo al momento de estar escribiendo la reseña he seguido jugando Generations me he puesto a farmear cositas mejorar armas que me quedan me echo de momento la espada escudo de Berkidios porque es como la mejorcita de Nitro estoy tratando de intentar sacarle como una variante al set que tengo de Nersila para usarlo con armas de Nitro ya que Bombardero también me sube el daño de las explosiones causadas por Nitro de mi arma entonces creo que esto puede dar a pie a una build más o menos aún más ofensiva para obtener un poquito más de daño en uno de mis directos pasado alguien me dijo que a lo mejor yo no disfrutaba Monster Hunter por estar tratando de buscar una experiencia demasiado meta demasiado speedrunner y esto me llamó mucho la curiosidad porque yo principalmente soy el primero que no le gustan los speedruns y no le gusta jugar de un estilo por así decirlo, meta pero sí debo reconocer que a veces es necesario hacer daño a veces sí es necesario tener una build ofensiva uno no puede vivir siempre con la armadura de la Rathion aunque sea mi favorita yo creo que más de algunos de ustedes tienen una armadura favorita pero no por eso la van a utilizar aún sabiendo que no les va a servir para ciertas situaciones creo que lo mismo se aplicaría aquí Neretions es un juego que tiene un nicho muy específico y personalmente pienso que no recomendaría a Neretions a alguien que está recién empezando en la saga tanto por la referencia y detalles que tiene Neretions a juegos previos como las mecánicas y conceptos que uno tiene que entender para poder jugar medianamente bien contra monstruos de rango G específicamente monstruos de rango G se hace pesado a alguien que no sepa a lo mejor debí haberme hecho la armadura de Tetsukabra en rango bajo a lo mejor me debí haber hecho la armadura de Rathalos en rango G a lo mejor debí haberme hecho las armas de Berakidios antes que hacerme las armas y armadura de Nersila no lo sé creo que en parte eso es como lo gracioso de Monster Hunter que cada uno en sus partidas hace lo que se le antoja entonces todos los resultados y todas las formas en las que uno llega al final del juego terminan siendo distintas para cada uno de nosotros Generations en particular es uno de los que tiene el rango bajo y alto más permisivos del juego de hecho su rango bajo alto me encantó no obstante el rango G de Generations es horrible es como... en cierto sentido es como el de Iceborne pero... a ver... Iceborne es más... es más llevable Generations es todo lo contrario a Iceborne sino que su rango G es implacable creo que hasta el momento es el rango G más duro que me he enfrentado pero eso lo veremos ya después cuando haga la reseña de Monster Hunter 4U que me han dicho que su rango G es aún más difícil así que... bueno para responder al título de es realmente bueno Monster Hunter Double Cross después de todo esto que acabo de señalar la verdad es que no puedo decir que no no puedo decir que es un Monster Hunter malo Generations personalmente me parece un buen juego fue de hecho la entrega con la que conocí toda la saga y no fue hasta unos años atrás que comencé a jugarla finalmente la verdad yo al principio sí vine hypeado vine emocionado por jugar Generations pero con el tiempo me fui desilusionando hasta llegar al rango G pero es innegable que tiene sus cosas buenas lamentablemente pese a mi experiencia no haber sido la mejor con este juego me quiero a mí mismo impulsar a disfrutar este juego una vez más y darle una nueva mirada el sentir que tengo que pedir ayuda con todos los monstruos no me es tan agradable pero tampoco me disgusta jugar con gente en absoluto es la alta exigencia a saber del juego lo que me haría no recomendar Monster Hunter Generations para los jugadores más novatos de la saga ya que Generations al igual que Frontier es una experiencia que está más recomendada y enfocada para los jugadores veteranos de la saga que buscan un reto mayor a la altura de habilidades específicas y que te fuerzan a jugar utilizando el meta que te proporciona el juego y con esto hemos llegado al final del video fue bastante dinámico esta reseña no pensé que iba a ser así salieron cosas sobre la marcha así que si te gustó no olvides dejar tu buen like comentar y suscribirte para no perderte mis próximos videos estoy recorriendo la saga de principio a fin en una serie de directos que estoy llevando a cabo en mi canal de Twitch así que te recomendaría encarecidamente seguirme en dicha plataforma o en su defecto unirte al servidor de Discord que encontrarás aquí abajo en la descripción donde constantemente estoy avisando cuando haré streams en la plataforma Murada estuve viendo las reseñas viejas de Freedom Unite y Monster Hunter Portable 3 y creo que merecen un remake hay que actualizarlas tengo cosas que quiero complementar de esos videos así que si bien que subo de nuevo los mismos dos videos de Monster Hunter Portable 3 y Freedom Unite la reseña al menos sepan que es por eso así que va a merecer la pena ver esos videos porque van a ser completamente nuevos si bien a lo mejor voy a reciclar las miniaturas porque que flojera hacer una miniatura de nuevo lo que va a cambiar va a ser el core completo del video ahora que tengo una mejor narración en cuanto a los videos de reseñas y videos de análisis de este estilo creo que hacerle un remake a las reseñas de Monster Hunter Portable 3 y Monster Hunter Frame Unite va a merecer la pena dicho esto me despido y te mando un besazo un abrazo psicológico y no soy Dross pero te deseo muy buenas noches y nos vemos hasta luego este juego es mejor que Freedom Unite si y nos vemos en el próximo video